¡Hola a todos! Hoy os traemos la videoficha de Alex Kohl. Si queréis ser unos buenos cadetes espaciales, ¡estad atentos a este vídeo! ¡Dale caña! ¡Gracias, Pacheco! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal, Piru? ¿Qué tal, Chibi? Pues estamos aquí con el Alex Kohl, damos gracias a Zacatrús por enviarnos un copia, que es un juego que está basado en las novelas de Juan Gómez Jurado, en las novelas juveniles de Alex Kohl, de cadete espacial. Este juego es un juego de cartas, de completar misiones para mayores de 10 años, porque es un libro juvenil, y no lo juegan los niños, pero tiene mucho sentido. Creado por Alberto Corazón. Le damos un saludo también. Y es un juego de identidades ocultas, ¿no? Sí, exacto. Además son juegos rapidísimos, también podemos decir que es un filler, en el sentido de que son 10-15 minutos, además ya sabéis que cuanto más se juega luego es más rápido, al final jugaréis en un minuto. Sí, pero bueno, y se tiene que jugar al mínimo de 4 y 10 jugadores. Y como bien comenta Piru, es un juego de reglas ocultas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se supone que es un juego semi-cooperativo, todos los jugadores van a llevar a uno de los personajes de los libros, y luego va a haber alguno por ahí, algún traidor. Algún enemigo. Como veis por el otro lado, un zar. Todos los jugadores saben lo que hay, ¿vale? Y luego pues alguno será un zar. Que lógicamente, a quien le toque, no lo enseñe, porque si no, el juego no tiene nada de gracia. Se reparte, pues aquí te pone que ponen de 4 cadetes, se pone un zar. De 5 a 7 se ponen 2, para construir el mazo, y si juegas con todos, de 10, con 3. También es cierto que luego según cómo se juegue, y con la edad, con los niños, no sé, con los jóvenes, con los que se jueguen, se puede optar por meter 2 en lugar de 1. Eso ya cada uno lo nivela como quiere. El juego, esos son los personajes, que eso es para construir al principio, saber a quién es zarqueano y quién no. Y esas son las misiones. El juego trae 10 tableros, que aquí arriba te ponen el... Bueno, realmente son 5 tableros. Sí, con 2 cadetes. Y aquí arriba te pone para el número de jugadores, que son, por ejemplo, si juegas 4, o sea, juegan 4, se cogerían esos tableros, que serían la misión, la 3, la 1, la 2, la 3, la 5. Te lo pone aquí también, ¿vale? Aquí te lo pone en las descripciones, pero realmente, como venlo aquí, aquí por ejemplo sabemos que esto es para 7, 9 y 10. También otra manera de nivelar es, aunque jueguéis 4, meter una misión de 7 también. Ajá. Esta manera también te permite, cuando conoces el juego, te permite también ese nivel de nivelar. Y ahora, ¿cómo se juega? ¿Cómo se juega? Pues se juega, cada jugador va a tener una carta de estas, insisto en que no se lo puedo decir, porque si no se va a saber cuál es el otro. Y luego se construye un mazo con los siguientes elementos, ¿vale? Entonces, te puede tocar una, los elementos son una holosfera, esto es el bastón y zapatillas de Vardurian, la nave espacial, y esto es una carta de bloquear, de congelar. Si tú crees que un personaje, esto sirve para que el siguiente jugador a que se lo eches, pues no haga nada, ¿vale? Para completar las misiones, hay que echar una carta de cada una de estas, y lógicamente, en cada turno, pues cada jugador va a poner una, que no sabes lo que es, porque eso no es el que está oculto. Si está oculto, cada uno juega oculto. No sabes, ¿vale? Entonces, en el momento en el que más o menos crees que puede ser la misión, se desvelan. Cada uno dice lo que pone, dice, yo voy a poner unas zapatillas, yo voy a poner el holocrón. Hombre, se puede mentir, cada uno puede decir lo que quiera. Eso es, cada uno puede decir lo que quiera. Yo apoyo con esto, yo tengo lo otro. Entonces, bueno, ahora vemos cómo completar las estas. Decir eso, que luego han mirado, porque tenemos la duda, de saber si hay el mismo número de cartas de cada elemento, y no, ¿vale? De las naves hay menos, de las holoesferas hay alguna más, y luego al final, pues bueno, de las zapatillas, pues hay más. Como hay muchas zapatillas, pues sobran, por el espacio. Pero vienen a pares. Y luego hay muchas menos de bloquear al otro jugador. Bueno, entonces esto, como todo, se barazan las cartas. Lo he hecho bien, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a poner, por ejemplo, para cinco jugadores. además, todas las mismas se ponen. Este, siete, ocho, nueve, diez. Cinco. Esto. Y este no sobra. Este no sobra. Vamos a poner en la cajita. Bueno, entonces al final... Te hago así. Uy, va. Las cuatro misiones, para que se vea. Muy bien. Entonces al final, bueno, al principio, se reparten tres cartas a cada jugador, ¿eh? Cinco para jugar. Ah, vale. Pues esta la retiramos y eso, pues lo repartes entre nosotros y dos amigos imaginarios que no tenemos amigos, de verdad. Muy bien. Y aquí nuestros dos amigos imaginarios. Amigos imaginarios uno y amigos imaginarios dos. Yo soy este. Los podemos llamar Héctor y Paco. Vale. Un Néstor imaginario y un Paco imaginario. Hola. Bueno, pues entonces, en principio, un jugador empieza, se puede poner el más joven, el que haya navegado una nave espacial, el que se haya leído el libro, el que no se haya leído el libro, como queráis. El caso es que luego se quedan en las agujas del reloj y cada persona tiene tres opciones. Una de ellas es, pues, echar una carta en una misión para ver si se completa. Yo que soy, vale. Entonces, lo puedes hacer para que realmente se haga o realmente para fastidiar. Y a cada uno. Otra opción es, tú las puedes descartar, siendo puedes descartar, todo esto. Los descartes van boca arriba, la carta de la misión, boca abajo. Eso te da pistas un poco de qué es cada uno. sí, siempre al final robas. O bien, la otra es, puedes jugar una carta de bloqueo. Como, ala, te la juego a ti. No. Me caes mal. Tienes barba y me caes mal. Lo que sea, ¿vale? Entonces, esas son las tres posibilidades que tiene cada jugador. Bueno, y así se van sucediendo los turnos hasta que, o bien, se completan todas las misiones y ahora echas tú. O hasta que ya no quedan cartas. Todas las cartas que se van descartando no se puede construir un nuevo mazo. Ah, descartas para siempre. Esto indica que es el final del juego, ¿vale? Como el tiempo. ¿Cuándo se comprueban las misiones? Cuando hay tres cartas. Cuando hay tres cartas, entonces en ese momento me pongo así. Pero podemos ir avisando de lo que hemos puesto para ayudar. Sí, se puede mentir o no. Bueno, yo he puesto zapatillas. Yo también zapatillas. Yo también zapatillas. Pues tres zapatillas. Vale, pues al final hemos puesto tres zapatillas y la misión pues no se completa. Oh. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se descartan y se vuelve a empezar? Sí. Vale, ya es eso. ¿Vale? Entonces en principio es así. Por eso es bueno ir hablando, ¿vale? Yo robaría, robamos. Pero siempre, cada vez que echas una carta robas. Sí. Ah, vale, vale. Te quedaría así, entonces, bueno, es la manera de ir completando las cosas. O sea que los buenos ganan, bueno, los chavales ganan cuando se completan todas y ganan los malos si consiguen que se acaben las cartas y todavía no se han hecho todas las misiones. Por eso los malos tienen la opción de por mentir echar otra carta y fastidiar esa misión. Lo que pasa es que ya te descubres, luego ya cada uno juega de una manera o descartas esto o vas descartando cartas. Descartas estas que hay menos. Sabes que, por ejemplo, las naves hay menos y aquí son importantes, pues tú las vas descartando porque si no hay naves no se completa. Vas agotando las naves. O echas ahí o fastidias. Solo se puede descartar como mucho una cada vez. Sí, una cada vez y luego también está acordaros el bloqueo que es en el sepsom y cada vez ahí está la gracia de que si él piensa que es malo dice yo he hecho aquí una nave y pone una zapatilla y yo digo ah sí, pues yo voy a echar una zapatilla y a lo mejor estoy poniendo una nave porque he dicho si él ha puesto una nave yo pongo otra nave porque soy malo o que siempre soy el malo ¿vale? Pues él ha dicho que ha puesto nave pues yo voy a poner otra manera de descartar las cartas es agotarlas por sobrepasar. Es muy importante que luego al final el jugador que lo mire barajea. Sí, claro porque si no se descubre. A veces pasa que yo he puesto la nave pensando que aquí se van a gastar dos naves que a mí me interesa y él ha puesto la zapatilla pensando que yo soy un traidor y se le da la vuelta y al final cada uno ha puesto la carta del otro está bien hecho y la nave y la esta se completa. Sí, además es que este juego tiene mucha estrategia para el que está oculto para el malo igual tú piensas que los malos son por nosotros que eso también puede ser como yo hago mi vida. Vosotros seres feos y informes venís a mí a estorbarme a personajes que tienen ojos en los pies Eso me recuerda al libro Soy leyenda pero bueno la película se cargó la historia pero bueno eso es otra cosa le dolió le dolió a Chemi en su sí es que es como toma congelado congelado con esto el caso es que al final te da muchas posibilidades de estrategias digo diciendo que el malo puede optar por al principio parece que es bueno y luego al final la fastidio de todo y es así pero bueno insisto este es el juego como cosa negativa a mí no me gusta nada nada que no salen detrás los componentes es una cosa que me gusta muy poquito y al más Cicatruz lo hace mucho y no salen los componentes la foto de los componentes a mí no me molesta a mí me molaría que saliera que saliera la foto de los tableros de las cartas para que cuando lo pilles a la tienda sepas que tiene el juego y no voy a hacer esto y digas esto que tiene tablero y cartas tampoco a mí no me molesta tanto la verdad pero sí bueno yo soy un maniático si tuviera figuritas o cosas pero yo soy un maniático gracias a como son bueno aquí luego también hay reglas especiales hay reglas para otros jugadores por ejemplo antes de comenzar la partida se descartan aleatoriamente ocho cargas de recursos vale y luego ya también tienes de reglas para ganar la galaxia ya cuando se dormía esto para darle un poco más de vida pues te dice que tómate la libertad y lo que comentaba siempre en vez de cambiar la dificultad cambiando los tableros vale y esto es estoy diciendo que el reglamento no tiene mucho más el juego es como hemos dicho vale y se juega enseguida esto está muy pensado para cualquier persona te gustan los juegos o no si no te gustan está dando mucho porque seguro que te va a gustar y hay que bajar más porque llevamos robando zapatillas todo el vídeo zapatillas hay que muchas zapatillas bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chao chau chau Gracias por ver el video.